Gracias Martín, nuevamente nos encontramos aquí, Barrio Nuevo, calle Cirilo Blanco y calle Sánchez de Bustamante, en la jornada de ayer en horas de la noche, nuevamente un evento realmente violento que se registró en la esquina anteriormente mencionada y que tiene que ver con que unos individuos se bajaron de dos motocicletas y balearon a un joven que vive aquí en el Barrio Nuevo, yo me encuentro con Miriam Martínez, la mamá de este joven que sufrió algunas heridas, por suerte ninguna fatal, pero llama mucho la atención la violencia de este hecho. Miriam, muy buenos días, gracias por atendernos, contanos qué es lo que sucedió anoche con tu hijo. Y él se fue en la esquina, estaba con dos amigos, se fueron a fumar y bueno, yo entré adentro porque me dijo mamá ya voy a entrar y al ratito se escucha disparos y de los nervios que tenía nos pedía abrió el portón y la tía del frente empezaba a gritar y salgo yo y ya le veo a mi hijo tirado en el piso de al lado del vecino y se pedían ambulancia pero nunca llegaba la ambulancia y el vecino al lado la agarró, le subió con un amigo en la moto y le llevaron al hospital a la escuela y bueno, al verle tirado a mi hijo ahí sangrado, pensé lo peor pero gracias a Dios no le pasó nada. Por suerte fue, raspone nomás y tiene dos cortes en la cabeza, también gracias a Dios no le pasó nada. ¿Se manifestó a tu hijo, dijeron que le quisieron robar? No, 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 dice que él estaba sentado, bajaron y ahí empezaron a tirar y él corrió, otro día también corrió y él quiso venir para mi casa pero no le dio y se escondió en un palo que estaba al lado del vecino y empezaban a disparar igual y del golpe que tiene la cabeza se ve que se cayó y se desvaneció porque no hablaba, no hablaba y le tuvimos que llamar, ya le digo a la ambulancia que nunca llegó y el vecino se asustó, le alzó como pudo con otro amigo y le llevaron al hospital a la escuela. Miriam, te pregunto, ¿cuántas personas eran? ¿Tu hijo te pudo haber dicho cuántas personas pudo divisar? Y el amigo me dijo que eran seis, tres en cada moto. Tres en cada moto. ¿Roberto? ¿No sabe el motivo? Sí, Martín. Sí, me pones en línea con la señora porque la verdad que es muy inquietante lo que está contando la señora, la verdad muy preocupante. Por lo que usted nos dice, no fueron a robarle, sino fueron a intentar matarlo directamente. Sí, sí, sí. Recién usted señora decía, mi hijo se fue con sus amigos a fumar. ¿De qué estamos hablando? ¿De fumar o del tema de que puede aparecer la droga en todo este episodio? Y la verdad me dijo, mamá, me voy a fumar y ya entro porque yo le traje la comida. Y le dije, hijo, porque él estaba en la casa de una amiga. Sí. Y él le dijo, mamá, ya vine. Entraba a bañar. Le dijo, bueno, ahí te dejo la comida, hijo. Y le dijo, mamá, sí, ya entro, voy a fumar y ya vengo. ¿Recibió algún tipo de amenazas últimamente? ¿Algo que lo mantenga preocupado? Porque da la sensación de que estamos hablando de un incidente muy violento, que no tiene que ver con un episodio de robo, sino más bien con otra cosa. Y no, la verdad que no sé decirle porque no me contó nada. La verdad que él siempre me cuenta todo, pero en realidad no, no hubo ninguna amenaza, nada. Bueno, ¿cómo está esa luz señora de la hora? Y él, gracias a Dios, está bien. No le pasó nada, gracias a Dios y a la Virgen, que no le pasó nada. O sea, ¿está herido de algunos disparos, pero está fuera de peligro? Sí, sí, sí. Son raspones, después tiene dos cortes en la cabeza. Supuestamente con el arma le pegaron la cabeza. ¿Él estaba con cuántas personas más? Con dos. ¿Y los atacantes eran cuántos? Seis. Seis. Seis en cada moto. Acá, una compañera de trabajo recibió algunos mensajes de gente que aparentemente conoce el incidente y dice que hay algunos colombianos que amenazan y están haciendo cosas muy violentas en el barrio. ¿Puede ser? La verdad que no sé decirle sí ni no, porque no sé nada de eso. Muy bien señora, lamento mucho lo que le tocó vivir. Gracias Roberto, gracias por tu aporte. Qué situación rara, ¿no? Porque da la sensación de que no hay intencionalidad de robo, sino más bien un intento de asesinato, por lo que cuenta la mujer. Directamente. Sí, sí, sí. Si nos van a disparar sin... Sí, sí, sí. Bueno, esa es la realidad que se vive en algunos barrios de Corrientes, lamentablemente. Cosas que, por el nivel de violencia y el sinsentido aparente, parecieran que son disputas de bandas. Parece, parecen deudas también, puede pasar a veces por deudas. Puede pasar también. Yo conozco una persona que una vez pidió una especie de préstamo que se le pide a esta gente, que tienen así como para... O sea, monedas que igual te prestan y se demoró en pagar y las amenazas eran desde te vamos a romper las piernas... O sea que hay muchos, vamos a utilizar la palabra inmigrantes, que en Corrientes se dedican a la usura y a la extorsión. Sí, sí, sí. A la usura... No decimos que sean todos, porque quede claro también eso. No, no, por supuesto, pero hay muchos, evidentemente. En ese rubro, sí. Sí, porque no es la primera vez que escuchamos hablar de los colombianos. Es una generalidad, ¿no? Decir los colombianos es riesgoso porque, como dice Tere, puede haber gente de Colombia que vino a buscar trabajo o a ganarse la vida decentemente. Sí, sí, sí. Ahora, si venís y te dedicas al préstamo usurario y te dedicas a la extorsión, estás metido en un escenario delictivo. Exactamente. Y se ha dado esto, sobre todo en barrios muy pobres, muy marginales. Y, a ver, los préstamos no es que son de mucho dinero. No, no, no. Estamos hablando de hasta, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Sí, 10.000, ponele ahora. Sí. Son pequeños préstamos que dan para salir, digamos. Claro, hablan de algo pequeño, pero como dice Tere, con plazos muy estrictos, si no cumplís, la violencia aparece. Y muy cortos, 7 días, 15 días, ya tenés que devolver. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Tengo un llamado a la solidaridad, Martín, porque una persona...